La Casa de Cultura Lecayo hizo un hueco al multiculturalismo el pasado 24 de noviembre por la tarde. Y es que allí se celebró la iniciativa de la asociación Bannaiz Bagara, Euskera Bailando. Se trata de una propuesta dirigida a inmigrantes que a través de bailes vascos aprenden euskera de manera divertida y relajada. Gente de León, Extremadura o incluso de los Estados Unidos se reunió en Lecayo junto con la profesora Petra Elser, al frente de esta propuesta innovadora y totalmente gratuita. El objetivo es que los participantes se olviden de que están aprendiendo, ya que al estar bailando los alumnos se dejan llevar más y es más fácil el proceso de aprendizaje. Así nos lo contaba Petra, una alemana afincada en Urneta desde hace ya 7 años. Bueno, es euskera bailando, pero también euskera hablando y euskera cantando. Aprendemos también conversación básica alrededor de una mesa. Hablamos un poco de cosas diarias, de cosas que interesan a cada uno. Tenemos unos carteles donde aparecen las palabras para hacer frases y entonces no es una clase de aprender gramática, sino es una clase de aprender palabras y frases y para comunicarte con tu entorno. Eso es un poco el objetivo. Petra comenzó a aprender euskera hace ya unos años y hoy está totalmente implicada con el idioma. De hecho, lo habla perfectamente. El objetivo precisamente de las actividades que organiza Bannaiz Bagara es el de dar la oportunidad de conocer el idioma y la cultura vasca a todas las personas dentro del espacio cultural y lingüístico vasco, sea cual sea su origen, lengua materna, etnia, condiciones económicas o demás dificultades de aprendizaje. La, 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 la... Gracias.